No hay cines, no hay centros comerciales, en Milpalta no hay nada. Y sin embargo lo tenemos todo. Me llamo Pamela Blancas, vivo aquí en Milpalta. Soy representante, presidenta del vivero comunal de esta zona, que se llama Tepetlegualco. ¿Qué pasa con los jóvenes en Milpalta? Los jóvenes en Milpalta se ven como confundidos, porque aquí en Milpalta todavía existen usos y costumbres, tradiciones, de las que todavía ellos se encuentran muy, muy, muy arraigados. Entonces bajan al centro de la ciudad de Iztapalapa y se encuentran con cosas bien diferentes, cosas que sí son diferentes a su cultura, a lo que traen ellos de aquí. Llegan al centro de la ciudad y sí se encuentran con un mar de cosas, un mar de identidades, con el multiculturalismo que existe allá abajo. Hay chicos universitarios, hay chicos de bachilleros, de medio superior. Sin embargo, la distancia que nosotros recorremos para el centro de la ciudad es muchísima, de dos horas y media a tres horas. Entonces a los chicos sí les hace falta como esta diversidad de educación, ¿no? Porque creo que si no les enseñamos a los chavos, que si nosotros mismos no nos empapamos en esta identidad que tenemos, después no vamos a tener certeza de lo que queremos. Es decir, si nosotros no nos sentimos parte de, ¿cómo voy a amar lo que me rodea? ¿Y cómo voy a decir, bueno, yo tengo que trabajar por esto porque me preocupa? Creo que necesitamos hacer algo por nosotros. Bueno, rescatar primero la parte identitaria de nosotros y darla a conocer, pero a su vez no dejar, o sea, preservar las tradiciones que nosotros tenemos. Me motiva a ver a los niños, me motiva a ver a la gente adulta y me motiva a lo que tenemos, ¿no? Porque es una gran riqueza. Entonces hay que trabajar y hay que promover la cultura que se tiene para que no dejarla morir. ¡Suscríbete al canal!